Yo sí considero que Claudia Sheaumann ha tenido una evolución importantísima. La dicción de Claudia Sheaumann me parece que logra comunicar, que logra conectar, que logra que se le entienda la postura. A Maynes, como decían perfectamente, ya lo conocimos. Esta sonrisa tensa que mantuvo gran parte del tiempo era algo atípico, sobre todo porque estaba debatiendo según él. Así estaba. Era muy raro verlo, era estresante, pero después las manos estaban totalmente entrelazadas, lo cual reflejaba que claro que había tensión y que era una sonrisa nerviosa. Y a Xochitl Gálvez, Xochitl Gálvez, que me parece que tiene una... Perdón que te interrumpan la de Maynes, tomaba demasiado del termo. Ah, porque es para calmar. No, que tendrá el termo, ya ves que luego en Monterrey... Qué mal pensado es. Yo pensé que jamás se me había ocurrido, yo dije agua. Yo apaguita. Ah, bueno, bueno. A ver, concluye después de esta interrupción. Y a Xochitl Gálvez siempre la habíamos visto como una gran oradora, pero empezó muy nerviosa, incluso no podía ni hablar en algunos momentos. Había en algún momento que las manos estaban temblando. No vimos a esta Xochitl Gálvez que vemos divertida, espontánea. Si no traía sentido del humor. Hoy no. Estaba como que alguno de sus pésimos asesores le dijo, Xochitl, te tienes que ver presidencial. Y eso no se le da. El encanto de Xochitl es esta espontaneidad, esta alegría. Yo ya estaba tiesa. No era Xochitl. ¿Qué opinas tú, Luis? Pues yo lo resumiría en una sola palabra, Eduardo. Decepcionante. Decepcionante porque hubo un gran interés, yo creo, del auditorio. Creo que como nunca o como pocas veces, no como nunca, que estaban metidas en esto. Vamos a ver el debate. Hay que ver el debate. Lo hace, claro, bastante expectativa, pero finalmente nos decepcionaron los tres. Les digo la verdad, yo como después de la primera hora, ya estaba yo como, estaba como un Maynes. ¿Así? Así, como que diciendo, ¿qué pasa? Bueno, ahí desde algunos momentos también estuvo sorprendido. Bueno, lo mismo hacía Xochitl Galvez también, cada pregunta o cada intervención que tenía volteaba a ver. Pero no volteaba a ver tanto a Maynes, volteaba a ver a Claudia. Porque el debate fue entre dos prácticamente. Sí, sí. Entre Claudia y la señora Xochitl. Y en esas recriminaciones de lo que tú hablas, en eso tú me hiciste, yo te dije. Y cada vez que le echaba el trancaso Xochitl a Claudia, la volteaba a ver. Sí, a ver, como diciendo, ¿qué? A ver tu cara, ¿no? A ver qué impresión causé. Y Claudia no daba acuse de recibo. A ver, Claudia sí se veía más presidenciable, pero se veía fría y distante. O sea, tenía una respuesta para todo, concreta. Nunca contestó un ataque. Cuando atacaban de algo, contestaba con otro ataque. O se iba por la tangente. O sea, no ocurrió nada de lo que debería ocurrir en un debate bien organizado, bien estructurado, cuyo propósito es de que hay una verdadera confrontación de ideas. Aquí no vemos una confrontación de ideas. Es que no hubo ideas. Es lo que decía yo al principio, en el previo, no hubo ideas. También hubo ocurrencias y muchas recriminaciones. Tú hiciste, tú me dijiste, cuando tú llegaste, cuando yo fui. Eso no es un debate. Bueno, yo no... El peor que he visto en mi vida. Creo que estuvo más interesante el de la Ciudad de México en cuanto a peloteo. El peor que he visto. Y al final de cuentas creo que este ya mató a los dos que siguen. Porque era tal expectativa y después de lo que vimos, que creo que el rating o la visita o la vista que van a tener los dos que siguen...